Nosotros somos la fortuna Una y doce de la tarde, señores, y está aquí Marina Calabro, auspiciada por DJ Calabro Aquí estamos, Lanata, aquí estamos Apá, hubo un retrato de satélite No, porque ustedes, mamá, yo soy un animal tan de costumbre Tenía el auspicio Normalmente mete el auspicio, entonces por eso me quedé Ya fue, ya fue el auspicio Claro, bueno, bueno, pero acá estamos, acá estamos, Lanata Bueno, está bien Acá estamos Bueno, cuénteme Sí Momentos Sucesos Momentos sucesos Del fin de semana Es así, Lanata, es así Es un poco el repaso de la televisión del fin de semana Con aquello más saliente, más simpático, destacado Bueno, el momento suceso número tres, el puesto número tres, Lanata Tiene que ver con Oscar Ruggeri Yo le voy a dar un consejo humilde a usted, a quien corresponda No le cuenten nada, Ruggeri Sí, porque no es precisamente un guan, un gran guardador, así se dice, de secretos Es boca floja, diría usted Sí, igual yo lo entiendo Es un estómago resfriado Un poquito, sí, yo lo entiendo por varias razones Primero porque, bueno, cuando uno tiene una alegría grande, la quiere compartir con el mundo Se desborda Se desborda Y por otro lado lo entiendo porque yo soy igual Yo soy tan poco guardadora No, soy guardadora del secreto de los amigos, eso sí Pero digo, tengo así como una incontinencia verbal Y me siento identificada con Ruggeri ¿Y qué dijo Ruggeri? Lo quiere escuchar Y escucha, Ruggeri, Lanata, escuche Eso que hiciste me gustó mucho Que venga el lunes Eso que hiciste de acompañar a tu hija a un... Voy a ser abuelo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No ¿Vas a ser abuelo? De Candela ¿Candela va a ser mamá? La moto, Candela ¡Feliz, Raúl! ¡Feliz, Raúl! ¡Feliz, Raúl! ¡Feliz, Raúl! ¡Feliz, Raúl! ¿Estás haciendo público en los parejas ahí? ¡Claro! ¡Qué felicito! ¡Muy bien! Ya lo tiramos Quedaron muertos ahí No, 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 no sé Si me dio el orden ¿Candela? ¡Candela, perdón! ¡Candela, perdón! ¡Candela, perdón! ¿Rompiste? O sea No, no sé si se podía así Creo que sí Qué bueno que se dio cuenta, ¿no? Es la emoción Sí, creo que se podía decir Dice Ruggeri Sin ninguna convicción al respecto Bueno, la verdad Tiendo a pensar que no se podía decir Y me imagino que no No, no, claro Porque, de hecho, dos cosas Primero que Cande tenía comprometida la noticia con Lam Porque Debrito se había enterado ya Ni bien se hizo el primer análisis ¿Cómo hace Debrito? ¿Qué trabaja? ¿Le bates Debrito? Y hay siempre informantes laboratorios El primer análisis de laboratorio se filtra, la nata A mí me pasó Yo un día estaba Bueno, sí Tuve un solo embarazo en mi vida Estaba comiendo algo Y escucho que Luis Ventura Anunció en enigmático un embarazo Y digo, ¿y quién será? ¿Quién será? Ah, ahí era vos Esa fue Piti, la numeróloga que filtró Esa fue Piti, la numeróloga Así que, bueno Lo primero Pobre Cande No pudo cumplir con Debrito Que le guardó el secreto tres meses Y bueno Vino Ruggeri Y se los arruinó Le arruinó el enigmático a Debrito Eso, lo primero Y bueno Sí, es el abuelo Y bueno Cande puso en redes Citando un tuit Donde está este corte de audio Lo voy a matar Claro Y a la noche, bueno Trató de compensar a Debrito Por la primicia fallida Y también expresó No quiero decir su disgusto Pero, bueno Básicamente Me llamó veinte veces Y no le atendí el teléfono Dijo, escuche Porque me llamó veinte veces Y no lo atendí ni una vez ¿No lo atendiste en todo el día? A Serbia No sé si era el día del padre A eso Ah, me encanta Me encanta que te vengues Me encanta que te vengues Sí, están todos odiados Y sí, porque Debrito Era el primer perjudicado Sí, el único perjudicado En realidad Porque bueno Cande, nada ¿De cuánto está? Tres meses Por lo menos se podía contar Más o menos Sí, sí, sí Póngale que faltaban Dos, tres días Cinco Si uno quiere ser muy riguroso Con las cuentas Sí, para mí No debían estar del todo cumplidos Porque si no Lo hubiera contado ella O hubiera habilitado a Ángela Contarlo, ¿no? Que era un poco Bueno, vamos a ver Puesto número dos Puesto número dos La Nata El hotel de los famosos Que está en instancias Definitorias Me encanta El hotel de los famosos Se ha ganado un lugar En la grilla Contra todos los pronósticos Incluso los nuestros Perdón Nosotros siempre apostamos Al hotel de los famosos Este es la primera hora, ¿no? Y si no, traigame la grabación Sí No, igual sí No la pida la Nata Porque la cinta de Gonzalito Está así que amante Solo lo único que recuerdo Es que la Nata Denunció una logia Dedicada a cagar Al hotel de los famosos Eso, eso sí Claro Y eso no quiere decir Que lo defendíamos Claro Y eso no va a bancar un programa Eso no hace Lo que sumar Bien barbano La logra es de los que hacen Siempre 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 Bueno, en este caso Usted sabe que En el hotel de los famosos Hay un famoso Por antonomasia Que es un señor Hay un famoso Sí El famoso del hotel de los famosos Es Alexander Canizia Claro, que famoso Sí, más conocido como el emperador No sé si usted sabía La Nata Por las dudas Lo pongo en autos Que encontró el amor Dentro de las cuatro paredes No lo sabía Esa residencia de lujo Qué inesperado Sí, sí Parece que ella había estado ahí Un poco flirteando Con Majo Martino Algo de eso Contó ella Pero no importa El pasado Pisado está Y en este caso Ha prosperado La relación con Melody Luz No sé si usted se acuerda ¿Quién es Melody Luz? Melody Luz ¿Quién es Melody Luz? No me va a decir Que no tenemos un nombre musical Melody Luz Musical e iluminado ¿Qué hace? ¿Canta? No, baila ¿Y si canta e ilumina? Jorge, canta e ilumina Melody Luz No, baila Baila No, quizá la recuerde Del Bailando Con Cachete Sierra De la Academia Con Cachete Sierra Y quizá directamente No, la recuerden No, la recuerden Y no se sienta mal por esto Porque, bueno Cosas que son carreras incipientes Gente muy joven Nadie, nadie No, todos empezamos alguna vez Es el caso de Melody Luz Aunque quizá Usted se deje engañar por el rótulo El hotel de los famosos Pero algún día lo será Es la parte del hotel esta Claro Exactamente Bueno Este aquí que la muchacha Cumple años dentro del hotel Claro Y su novio quiso agasajarla ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo la vas a agasajar? Bueno, usted tenga en cuenta Dame la prueba de amor Dame No, pero prueba de amor ya hubo Ya hubo Ya hubo Sí, ya hubo Dame el regalito Claro Pero estamos limitados Porque no manejamos dinero Claro ¿Dónde vamos? ¿Qué va a comprar? Cervano hay Y bueno ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le hizo una carta de amor Ay, dale Tan linda Con la invaluable En Mapuche No, ¿sabe qué? En castellano Sí, bueno En español sería Sí No, en este caso Es un español Muy, muy, muy puro Le diría casi castizo Con la invaluable ayuda De Imanol Rodríguez Que viene a ser el hijo De Miguel Ángel Rodríguez No vaya a pensar Que se le dictó la carta Imanol No, pero no No, no Alexander estaba inspiradísimo Acá le muestro un poco El proceso creativo Y después le leo la carta Porque hice captura De pantalla De la carta No, no tiene desperdicio Escuche, escuche A mí, la verdad Escribir una carta No me va Con lo cual Hoy es un día especial Un día único Un día De magia Se puede decir Desde el primer día Que te vi Me encanta Desde el primer día Que me invitaste Ahí está el asunto Ahí va ¡Mueve! ¡Ahí va! ¡Ojo, eh! Ella es un amor Para mí es una tierna Total Sentí algo Sentí ¿Le dicta? ¿Qué no? No, espera Único Y especial Sentí algo Único Y especial ¿Quién lo sintió? Único Yo me siento No, no le puso Algo así como Ahora el cierre Ahí va Sí, sí, la última parte La última La va a guardar Muy bien Porque es de muchas De estas cosas Un corazóncito Un corazóncito ¿Qué sale? Tremendo esto ¿Qué sale? Le dice Esto va dirigido De mi corazón Lo más profundo mío Con lo cual va directamente De lo más profundo mío A lo más profundo de ella Ahí está Ahí está Bueno Tengo la carta Granata Si usted promete No conmoverse No lo puedo garantizar No lo puedo garantizar Sí Vamos Sea fuerte Y trate de no pensar en el vita Jorge Está bien A ver qué dice Qué dice la carta Amore mío Amore mío Te deseo Lo mejor Para este día Tan especial Y para el resto De tu vida ¿Qué era el día del padre? Ah no Es por el cumpleaños Es por el cumpleaños Desde la primera vez Que me invitaste A la suite A la suite A la suite Sí Claro Desde la primera vez Que me promoción Ñaca 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 Claro Lo que pasa es que Ñaca Ñaca No quedaba muy Elegante Me invitaste a la suite Guiño 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 A darle a la matraca Sí Desde la primera vez Que me invitaste a la suite No Sentí algo único Y especial Me cautivaste Y me enamoraste Vamos Lo que más quiero En este Es que sea el primer cumpleaños De muchos Que festejemos juntos Muy bien Feliz cumpleaños Amore mío Te amo Dimitri Qué hermosa Ay no es una hermosura La nada Tiene dos calificaciones Y que conmovedorra Más único y especial Pero yo valoro Es que esto Alguien que nunca escribe Una carta de amor Y que se la deja dictar No está mal Para hacer el primer intento Ahora tampoco la escribo Esto es No Como Cirano de los Heracles Claro Claro Y uno nunca sabe Uno arranca acá Y termina el novel Sí Como Dylan Bien No el perro del presidente Sino Bob Bien Hablando de historias de amor Sí Tenemos la historia De Elina de Malva Claro Esto realmente Es una suerte ¿Qué sucesos dedicados al amor? Tiene hoy Sí Sí Es verdad Sí Claro Porque el bebé Tiene que ver El retorno La carta de amor Y en este caso Lo que le traigo a la nata Es una suerte Es una suerte de acto de desagravio Que vamos a hacer Desde este humilde espacio Porque usted sabe Que en algún momento Hubo voces malintencionadas Que insinuaron De manera velada Que quizá Lo de Elina con Eduardo No fue una coincidencia Sino una suerte De plan estratégico Nadie nunca dijo esto En este programa ¿Quién? No En este programa Pero la boca se le haga un lado Nunca Para mí fue de En el bar del Malva Nunca se dijo Nunca Nadie habló de una mira Lázaro Nadie dijo Punto rojo En la niebla Nadie Nadie dijo nunca Que se conocieron Un día de lluvia Me suena a una metáfora mía No No fue esto Dejo suyo Jorge Y tampoco nadie En este programa Trajo el pronóstico Del tiempo aquel día Para desmentir Que se había conocido Un día de lluvia Como rezaba la versión oficial Pero ¿Quién puede tener Tanta mala intención De pretender desmentir Un relato inobjetable De Lina ¿Se acuerda que dijo Llovía Yo estaba en el paseo Alcorta No conseguía taxi Ni cabify Ni remis Ni Y fue hasta el Malva Y lo lógico Era salir Del paseo Alcorta Porque es un lugar Muy inhóspito Los días de lluvia Y caminar al Malva Para refugiarme ahí Es re lógico Se refugia en el arte Claro Amor Amor El arte te acoge Sí Exacto Bueno Esta historia Nos cerró perfecto Después bueno Alguien publicó El pronóstico Del tiempo de ese día Y el estado del clima Y el día soleado Las redes sociales Por supuesto Dos espléndidas Bien Sí Ella es re humilde Bien No Le tengo gran cariño a Guadalupe La conozco hace muchos años Y es más mala que yo Se lo digo con conocimiento de causa Una tras otra Le tiraba Eduardo ¿Cómo es estar casado Cuando vos tenés 76 Y ella 32? No Pobre Eduardo Pensaba yo Muy difícil Bueno Y tus hijos la odian ¿No? Seguía Así nomás Así Todo así Guadalupe sin filtro Guadalupe sin filtro En este caso El programa se llama Contacto Estrecho Bien Yo traje una parte Porque es la parte Que nos desvela A ver Guadalupe pregunta ¿Es verdad que lo de Lina Fue un plan estratégico? No lo pregunta Sí lo pregunta Un poco más elegante Pero Eduardo Eduardo se la recontrabanca A ver si dice Te casaste muchas veces Sos enamoradizo No bueno Pero ahora Estoy casado Con el amor de mi hija Pero digamos Estuviste casado ¿Cuántas veces? O sea No le agarraste miedo Al matrimonio ¿Reincidiste? No, no Para nada Creo en el amor En su momento Las malas lenguas Decían que Elina Fue ahí Al bar del Del Malva A propósito Porque te quería conocer ¿Eso ¿Eso es cierto o no? No, ojalá Ojalá No, no, no No, no No fue así No, no No fue así ¿Cómo fue? No, no No pasa nada Si hubiese sido así No pasa nada La felicito La felicito La felicito Por su control Y me hizo feliz Ahí está La nata Si fue así La felicito No, no Claro todo Para mí Para mí Claro todo No, después cuenta Debo decir algo Cuenta esta misma historia de Lina Pero reversionada Y tampoco hay versiones oficiales Sobre los inicios de una relación Lo cierto es que Digamos De este tramo Lo que más banco Lo que banco Él se la banca Él se la recontrabanca Y lo desembozada de Guadalupe Yo no me le daría a decirle Che Tu mujer Salió de cacería Salió de cacería Salió de cacería Se quedaron creando para levantarte Nunca Claro Claro Lo dice un chimentero Y somos los peores del condado Lo dice una periodista seria Y pasa Bien Me encantó Debrito Sí Ya no hace el pase Con su amiga No Flor Peña ¿Qué le dije la nata? ¿Qué le dije? ¿Se acuerda que comentamos La semana pasada Que habían probado esta fórmula De hacer un pase Entre LAM y LPA ¿Y qué duró un día? Sí ¿Cómo sabe? Y no Porque usted me contó Y después no me dijo más Sí Perdón Perdón Lo bueno si breve Dos veces bueno Sí Un incunable Lo incómodo Si incómodo Una sola vez incómodo Se puede vender un NFT Exactamente Jorge Ahí está el business Usted la ve ¿Pero de quién sería en este caso? ¿De Vila, Manzano, Hoshbaum y Velocopitz? Obvio Obvio Nada Nada es ver No, yo quería que cuela el brito No, claro Pero no cuela Lo sumo chéade Y de chéade Sí, no, no Salvo que tenga acciones en mandarina Debería tener acciones en mandarina Angelito a esta altura Pero bueno Como sea la nata ¿Se acuerda que nosotros notamos cierta incomodidad En el pase? Sí Yo de hecho Tenía un corte de audio El que le mostré que lo tenía en el celular Y tenemos uno más nítido Por si alguien no recuerda Y además porque a esta altura es un incunable Yo quisiera refrescar ¿Cómo decirlo? Sí El primer encuentro El primer y último encuentro Ahí está Ahí está Sí, exacto Esto es como lo primero que se pudo imprimir en la imprenta de Gutenberg ¿Sería? Claro Exacto Ahí está Escuche Bueno, pasamos de competir a ser vecinos Así Obvio Nosotros somos así La vida es una rueda Un día estás acá Un día estás acá Un día estás así Somos los extremos Ahora somos vecinos Ahora somos vecinos Ahora me querés un poquito más ¿Cómo? Ahora me querés un poquito más No, pero no Porque yo dejé de quererte alguna vez Vos sos el que me quiere menos a mí Un poquito, un poquito Me dejaste de creer en algún momento No, güey, vos sos bravo Vos sos bravo No, manzana Vos sos bravo No, no, pero yo no No entro en tus bravos No, agárrala, agárrala Agárrala que se van a perder Algunas Sepárenlo Te dejo que seas bravo Te dejo que seas bravo solo Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Bueno Que se habla de vos ¿Se habla mucho de mí? Qué raro A veces, cada tanto Ay, Dios Dios, no fluye, no fluye, no fluye No, bueno, está bien Se llama dulce de leche de repostería Pobre Debrito Ya lo hemos dicho Pero también recordemos que el favor se lo estaba haciendo él a ella Por supuesto Por una cuestión de reforzar su audiencia Y tratar de traspasarle algo del buen rating del AM Bueno, conclusión la nata Fin del cuento Debrito cita un tuit de Exitoína Una de mis páginas favoritas en materia de espectáculos El tuit dice Vos sos bravo Y habla Espere que le voy a leer textual Porque es interesante el título Porque al citarlo Debrito un poco lo convalida Dice A ver, espere Sí, acá está Ángel Debrito y Florencia Pen Hicieron su primer pase en América TV Y hablaron de sus asperezas Dos puntos Vos sos bravo Después de citar el tuit Pone Angelito Pase único No hay más Hashtag Lam O sea Dudas Se lo nota a Timorato Hay una puerta entre abierta, ¿no? Se lo nota a Proclive Se agarro los dedos a la puerta Proclive a revisar su posición Bueno, estuve averiguando Por supuesto, la nata fue un pedido del canal Ellos dicen potenciar el Prime Yo digo para ayudar a Florencia Y bueno, lo cierto es que Ante la incomodidad manifiesta Y el diálogo no fluido Que se ayude sola Claro ¿Sabe qué? Que se la reme sola Y que se haga de abajo Saludos Saludos Un abrazo desde aquí Saludos Es lo que hay 1 y 31 1 y 37, señores Y bajo el cielo nublado En un feriado Llega aquí con su bufanda Hoy la cambió Con la bandera argentina El inmigrante interargentino César y César y Peneliti Si tenés algo que reventar Anda a Cipriano Joyas En Arenales 1276 Hoy Arenales está cerrado Pero podés ir al patio En el patio durante todo el día Compran y venden Acordate que estás en el precio histórico Más alto del oro Ingresa en ciprianocompra.com.ar Calabro Sí Vamos con los números Porque lo tengo al mormón Pero por supuesto Lanata Le filtro Solo un dato Atención portales Empezamos No Es una línea Es una línea Porque si no lo cuento Yo lo voy a contar O tú te lo cuento yo ¿Usted se acuerda De que Esmeralda, Mitri y Marcelo Tinelli Estaban recontra mega peleados? O sea, dijo cosas fuertes sobre él Estaba enojada Habló de traición Habló de no sabe con quién se mete Son... Bueno, todo esto que usted escuchó Soy Don Corleone La venganza será terrible Etcétera, etcétera Todo el mundo lo recuerda Y mis colegas Mucho más Y mucho mejor Bueno La noticia dice Lanata Que se han amigado Esmeralda Mitri Marcelo Tinelli Triunfó el amor Ella le escribió a raíz de su separación De Guillermina Valdés Póngale en mayo Él le contestó amorosamente Con un audio conmovedor Y ahí retomaron un diálogo fluido Y yo digo Yo digo Lanata Cómo la ve a Esmeralda Como parte del panel de 100 jurados ¡Amor! ¡Amor! Bueno, todo puede ser Coti, Cande Cande es Cande Tinelli Baute, Lavie, Marcela Morello Manuel Wirtz Cristian Castro Y Esmeralda A mí me encanta Así que bueno Pasado el dato Que me encanta Porque siempre Separación, ruptura Quilombo Furia Enardecido Dos que se amigan Por supuesto Estamos ahí a full ¡Animales! ¡Suceso! ¿Cero? No, no, no Suceso Usted que lo habrá dicho Con el 1 adelante Suceso Me da vergüenza Cada vez Se hicimos menos Me da un poco de pudor 1-1 Lanata 1-1 Sí, bien LPA La puta ama O como le quiera llamar 1.6 1.6 Se rompió la regla De que el viernes Le va mejor Porque cambia la competencia En Telefe No hay regla No hay regla No hay regla Fue una semana Floja para la puta ama El 1 adelante Le digo que creo que fue Si no me equivoco 4 de 5 Nadie lleva la cuenta Lanata Pero no importa Bien Usted la lleva Sí, por supuesto Por cooperación Sí, bueno Porque me debo a los números LAM 2.7 Lanata Y muy bien América Noticias El viernes también 2.9 Muy buen número LAM 2.7 Excelente también Bien A la tarde con Carina 2.5 Intrusos 2.2 Hay que tener en cuenta Que es feriado Entonces Se complican Todos los números Por el viernes feriado Y ya la gente empezó a salir Día del padre Previa, etc Por el lado del 9 Lo mejor pasó por Bendita También con un número atípico Fue 4.1 Que está muy bien Pero también más bajo Lo segundo Telenueva al mediodía Con 2.9 También sigue escorado Por el cambio En la competencia Y tercero El central de Telenueva Con 2.8 Yendo a la mañana La nata La segunda mañana Primera quedó Georgina A la barba rosa Con 4.5 Contra 3.9 El pollo Álvarez Ariel en su salsa Hizo 6.7 También la marca más baja De la semana Recuerda que tuvo 2.8 Igual muy bien Igual está muy bien Y además feriado Porque el feriado También la gente Se despierta más tarde Prende menos la tele Cambia porque están Los chicos en la casa Y se ven más Canales de dibujitos Esto es así Usted dirá que son excusas Pero es así Baja muchísimo El encendido Sobre todo a la mañana 6.7 para Ariel 5 para socios del espectáculo Que al no caerse El 5 Están bien ¿Qué más? Corta por los anos 6.7 Los 8 escalones La primera emisión 6.8 Dios mío Esa competencia Como esta Pampita clavó un 0.4 Con una repetición Del año 75 Donde creo que Era hasta soltera Donde incluso No estaba al aire Pero igual repitieron Este programa Sí, sí Era soltera Ni con barrantes Era un piloto Era un programa piloto Sí, rarísimo Pero bueno Así de extraño es todo esto Primero En la general Quedó el hotel de los famosos La nata Con la carta de Alex El amor El cumpleaños Bien 10.5 10.5 Súper bien Segundo Telefino Noticias Con 10.1 Tercero Fugitiva Con 9.3 Cuarto Zuleia Con 8.7 Quinto Los 8 escalones La edición central Con 8.2 Y sextos Empatados Soñar contigo Con 7.5 Todos los números Excepto el hotel de los famosos La verdad que todos Bastante deprimidos Por las razones Que ya comentamos Llego al sábado La nata Yo imagínese Que no estoy en condiciones De darle consejo de programación A nadie menos a Telefe Pero a mi gusto Poner a Ariel en su salsa También el sábado Ay chicos Lo van a gastar No, no, no Dígales Dígales usted Que Jorge la nata Porque yo No, no, está bien No lo gasten No lo gasten No lo gasten Yo entiendo Que le deja un súper buen piso A la peña de Morphy Porque de hecho Le deja un cuarto de 6.6 Pero lo gastan dos horas Eso el domingo Lo está mandando El sábado El sábado La nata Pero la peña de Morphy No va el domingo Ah no, perdón Ni siquiera Porque el piso Se lo deja a los Simpsons Tiene razón usted Sí, mala mía Sí, esto fue el sábado Sí, tengo bien Sí, el sábado No hay duda De que es el sábado No, le decía El sábado De 11 y cuarto A un y cuarto Promedió 5 No está mal Pero No, pero está No, no No, no Usted y yo coincidimos En que no Yendo al podio El sábado La nata Primero quedó PH Podemos hablar Con 9.1 Muy bien Segundo Cine 13 Esto es el 13 Obviamente La quinta parte De Cine 13 Porque son 5 películas Al hilo Es Rampage Devastation García ¿Qué es eso García? Rampage Devastation Don Johnson Don Johnson Ay, a mi hija le encanta Don Johnson Es el de La Roca Sí, La Roca Por supuesto Esto hizo 8-3 La película de La Roca Tercero pasa palabra Con 7-1 ¿Qué más? Cuarto Misión Imposible Sí Rep Que no sé ¿Será repetición? No creo Repercusión Ah, repercusión Con 6.9 Y quinto Los Simpson Con 6.6 Yendo a los destaques Primero en el 9 Vivo para Vos Que es el programa de Weich Y Carolina Papaleo Con 1.6 Reciben un cuarto De 1.9 De La Roca La Roca La Roca promedió 1.4 Pero recibe un cuarto De 0.5 Es más difícil la vida Cuando te dejan 0.5 Por el lado de América Lo mejor pasó Por Secretos Verdaderos Con un especial de Matías De Federico Luis Ventura Muy bien Luis Ventura Por supuesto Victimizándose un poco De Federico Un poco por hacerle precio Esto hizo 2.1 Lo único Con el 2 adelante Entre todo el 9 Y todo América Imagínese En este caso es América Por supuesto Y segundo Pasión de Sábado Con 1.9 Destaque de Sábado Cámara de Crimen La Nata Agárrese ¿Cómo le fue? Agárrese Le voy a leer La franja ¿No? Entre las 3 y las 5 de la tarde La Nación 0.5 C5N 1.3 Crónica 1.4 A24 0.5 Y Canal 26 0.9 Y P Rayita CNN Perdón Rayita ¿Cuánto hizo en este contexto Donde el que más tiene C5N con No Es Crónica Con 1.4 ¿Cuánto hizo Cámara de Crimen? 2.3 Toma Toma ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Se pusieron en bola ¿Qué pasó? No sé No sé ¿Cómo no sé? ¿Cómo se hace Jorge esto? Hicimos un numerazo ¿Qué hace? ¿Cómo no sé? Después dicen que el crimen no paga Hay una pregunta que le voy a hacer a la Nata No se maríe con el éxito ¿Podemos pasar el sábado que viene el mismo programa? Sí Y bueno Bueno Equipo que gana no se cambia No es buena idea No, hicimos un debate Batimos ahí con Canaletti un caso polémico Sí El número subía Yo creo que sale este De acá a fin de año sale este Hasta que la gente se abribe Como Pampita Como Pampita Por supuesto Yendo al domingo la Nata Para cerrar la columna Primero la voz argentina Con 12.5 Segundo Pasapalabra Con 9.1 Tercero Periodismo para todos La Nata fíjese Con 8 puntos clavados También hay que recordar Que jugó Boca Desde la 21.30 Así que eso también Fue una pelea que tuve con Roquita ¿Por qué? Que usted quería ver PPT Roquito a Boca Me di el celular Ya va a entender Ya va a entender Cuartos empatados El último pasajero Y un pequeño gran viaje Ambos programas de Telefe Con 7.3 Quinto 100 argentinos dicen Especial famosos Con 5.7 Y sexto La Peña de Morfi Ahora sí Con 5.4 En los destaques Lo mejor del nuevo Fue Implacables De la Roca del espectáculo Con 1.5 Y en América Vamos a destacar Secretos verdaderos Un recontra Refrito sobre Rodrigo Que hizo Ventura Que dio 2.3 Yo estoy esperando El gusto a Luis Ventura En el Hall Central de América Al lado del de The Britain Estamos dos estatuas ahí Y destaque también Para Mariano Yese Y su ex domingo Estamos aquí Que hizo 1.3 de promedio Pero cerró con cuartos De 1.8 Dos puntos Con la presencia De Silvia Zuller Que de paso Le paso el Instagram A Zuller La Nata Si usted me deja Porque usted Suma seguidores Y la Zuller Ha cambiado Porque le robaron El teléfono Tuvo un drama Es SilSul 2022 SilSul Con una sola L Las dos veces 2022 La siguen En su nuevo Instagram Porque después del robo Quedó ahí Quedó ahí Quedó ahí sin su cuenta Oficial Le cierro con Majulito ¿Le parece? ¿Cómo anduvo Majulito? De esta que para la cornisa Que ganó la franja Majulito Entre las 20 Y las 22 Promedio No Porque él es 20 30 22 Ahí está Promedio 2.1 2.1 Contra TN 1.8 En la misma franja 20 30 22 Y si tomo todos Seikman Desde 20 22 Nos da 1.7 O sea Majulito Quedó imponiéndose En la franja Del prime De domingo Y también Destaque para Maquiavel Y Agustina Girón Que promediaron Entre las 8 Y las 8 Y media 1.9 Y le dejaron Buen piso A Majulito Y le permitieron Ganarle a Seikman Que es lo único Que le importa A Majulito En la vida Lo único Para todos los mencionados Aplauso Medalla Y beso Miren ahí Gracias a la gente De Dos Escudos Juncal 905 Montevideo 1690 San Berito 1695 En Las Cañitas Y ahora señores Nos vemos En la obligación De presentar Obligado A Santiago García Auspiciado por En ASICS Creemos que la salud mental Es tan importante Como la salud física Invitamos a la comunidad Deportiva a moverse A concentrarse en la meta Y encontrar el equilibrio Perfecto Entre un cuerpo sano Y una mente sana ASICS Sound Mind Sound Body Accede a nuestro sitio web www.asics.com.ar ASICS Sound Mind Sound Body ¿Cómo le va? Vamos a hablar de Lake Tahoe Lake Tahoe Sí, sí Interrumpo así rápidamente Porque veo que en el sumario Lo tipeé mal Entonces repante Que lo diga mal usted Y me diga Tipea bien Salame Lake Tahoe 200 Una carrera Una carrera Una competencia De 200 ¿Qué son? ¿200 kilómetros? No 200 kilómetros Lo corre cualquiera En chancleta 200 millas ¿Qué? 200 millas ¿Qué son? ¿600 kilómetros? No 200 millas son 330 kilómetros No Son 205 millas Son 330 kilómetros No llegan a Mar del Plata Digamos Bueno Lo que pasa es que Mar del Plata Por Ruta Y acá hay montañas En la frontera Entre Nevada Nevada Y California Por supuesto Es difícil Pero obviamente Tenemos una enviada especial Mentira Tenemos a una amiga Que es Sofi Cantilo Que la está corriendo Y a partir de eso Ah, está Cantilo ahí Sí, ¿quién va a estar ahí Si no es Sofi Cantilo? Hay muchas ultramaratonistas Importantes en Argentina A Sofi la conocemos Y a partir de ahí Uno puede un poco Seguir en primera persona E ir viendo los videos Que ella manda Este Acerca de lo que es Una carrera De estas características En Lake Tahoe En Europa En Asia O en Sudamérica También Lo dijimos recién 330 kilómetros Son una distancia Difícil de entender Para muchos corredores Cambia por completo El concepto de carrera Quiero decir Por un lado Es carrera de trail Es decir Que se corre en la naturaleza Se corre en montañas Estamos hablando De entre subidas Y bajadas 12.200 metros Dios mío Con un límite de tiempo El límite de tiempo Para la carrera Es exactamente 100 horas 100 horas 100 horas 100 horas Que son 4 días y 4 horas 4 días corriendo 4 días y 4 horas Después del tercer día A mi me cuesta Bueno Una de las cosas Una de las cosas Que uno se pregunta Es Pero paran para dormir Paran para dormir Bueno Si por ejemplo En el caso de la corredora Que estamos hablando Sofi Cantillo Paró a dormir dos veces ¿Por qué? ¿Es voluntario Parar para dormir? Es una carrera Non stop ¿Qué significa eso? Que cuando larga la carrera Son 100 horas A partir de que se larga Y no hay Un cronómetro Que detenga la carrera En ningún momento O sea que si parás Para dormir Jodete Te suma el tiempo Te suma el tiempo Por eso Por eso Yo he corrido carreras De 3 días Pero cada día Tiene un circuito De 40 kilómetros Termina Y ahí empieza De nuevo El otro día Yo también corrí Obviamente Todo el mundo De hecho Le decía entonces Es non stop Hay que parar Para dormir Claro Hay una cosa Si vos corres Trepás Caminás Durante 14 horas Y te vas a dormir Si dormís mucho tiempo Al otro día No te podés mover No te podés mover Aparte Algunos duermen Más que otros Hay que decirlo Porque estamos hablando De 100 horas Sofi está por terminar En cualquier momento Termina Y va a terminar En 2 días y medio No en 4 4 es el límite El que te duerme 4 o 5 horas Ese sí tarda 4 días Ahora bien Cuanto más dormís Más descansas Pero al mismo tiempo El cuerpo se empieza A entumecer Se empieza a hinchar Se empiezan a hinchar Los pies Entonces lo que Ella hace Según dice ella Ella Una hora Por una hora Duerme Corre un día Dorme una hora Corre otro día Dorme una hora Y sale para el tercer día Que es lo que está haciendo En este momento Tal vez sea mejor Este La carrera tiene Pero perdón Va al baño Todo eso también Sí La carrera tiene Como todas estas carreras Tienen un reglamento Que es un manual Y que hay que leerlo Largo y tendido La idea de estas carreras Acá Gonzalo Me va a probar esto Es Cero Cero Registro de tu paso ¿Qué quiere decir esto? Que vos no podés Generar ningún tipo De suciedad Incluyéndolo al baño De huella Cero huella Hay 14 puestos De abastecimiento En una carrera De estas características Son 14 puestos De abastecimiento Que incluyen Personal médico Claro Porque otra cosa De estas carreras Que es muy importante Dos cosas importantes Una Cada puesto Tiene un corte De tiempo Si vos al primer puesto Llegás después De cierta cantidad De horas Se sacan de la carrera Automáticamente Y vos no podés discutirlo Eso es fundamental Del reglamento De estas carreras Cortes de tiempo ¿Qué significa? Si vos No sé Tenés el primer puesto A las 20 millas Y vos llegaste En un día Diciendo No, ya está A este ritmo No vas a terminar la carrera Por tu seguridad Te vas de la carrera Automáticamente Eso es una cosa Cuando vas al baño Y eso ¿Te descuentan o no? Todo es non-stop O sea, si vos vas al baño No te descuentan No, no Todo para O sea, si vos te dormís en una sieta Si te parás a sacar fotos Si en los 14 puestos parás Y comés durante 35 minutos Son 35 minutos De hecho Dormir no es tan importante Como el hecho de parar Y en estos 14 puestos Dependiendo de cada corredor Y de cada tipo de corredor En estos 14 puestos Vos podés mandar a cada uno Una bolsa Dependiendo del tamaño Hay 5 puestos grandes En esta carrera en particular Son los más grandes de todos Donde pasan dos cosas Que ahora vamos a hablar Pero las bolsas Que vos podés llevar Podés llevar cambios de ropa Podés llevar cambios de zapatillas Podés llegar a usar dos pares de zapatillas En una misma carrera Dependiendo de lo que necesites Aparte se te pueden romper las zapatillas Estamos hablando de 300 kilómetros En 100 kilómetros de carrera Se te pueden romper las zapatillas Y tenés que ir a ¿Cómo seguís? En estos puestos tenés comida Tenés baños Por supuesto Tenés asistencia médica Pero hay 5 Que son los que hacen la diferencia Donde vos podés llevar A tu equipo A tu crew Como le llaman a los norteamericanos Que significa La gente que Te apoya logísticamente En el caso De algunos corredores Van con una motorhome Entonces para Y duerme Una hora Y come adentro de la motorhome ¿Quién pudiera? Ah mirá Sí Ya no lo puede hacer La vida cotidiana Pero son solamente 5 puestos El resto del tiempo No te podés acercar ¿Sí? En general Te piden que Con el tema de la comida Es un tema muy delicado Porque Es una carrera de la naturaleza Y hay Dos clases de De Apariciones posibles En estas carreras Que son los coyotes Y los osos Uy no Son una peor que la otra A mí me encanta Porque Porque cuando Sophie cuenta Por eso la traigo a ella Porque ella Nos ha contado un montón de anécdotas De esta clase Cuando ella Estás en la charla técnica Vos estás en la charla técnica No sé Del maratón de Buenos Aires Bueno Hay puesto de hidratación Cada 2 kilómetros La carrera empieza hasta ahora No sé qué En esta carrera Vos estás hablando Y de repente En inglés Alguien dice En el caso de que Se crucen con un oso ¿What? ¿Qué? ¿En el caso de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con los bandos basados? ¿Qué? ¿Cómo? Este O sea La idea La idea de que pueda aparecer un oso Los osos quieren comida Por lo cual en general Los equipos Los crew Los crew Los equipos Generalmente Se encuentran Los que se encuentran con los osos Son los que hacen El apoyo logístico Que van con la camioneta Capaz que dejan comida en la camioneta Con la ventanilla abierta Y cuando vuelven Hay un oso Mandándose ¿No? Clavándose un sanguchito Digo Esto es para que Esto es para que capten El nivel ¿Esto es un oso? El nivel No El nivel de complejidad Ah No, no Un logo ¿Qué es eso? El nivel de complejidad Que significa meterse en una carrera De estas De estas características Los que hacen la carrera Insisto Después tenés el material obligatorio Cierta cantidad de abrigo Cierta cantidad de ropa Una linterna Por supuesto Porque obviamente Corres de noche La linterna Vos tenés que llevar Con vos Pilas Para por lo menos Cargarla nuevamente En cada uno de los tramos Está señalizada No es una carrera Hay carreras más salvajes Está totalmente señalizada Tiene señales Que brillan en la oscuridad Es decir Que vos con la linterna Vas viendo el camino Vas viendo los diferentes momentos Del camino Más allá De como dijimos muchas veces Que por la falta de sueño Pesas alucinar Sí También son Merecen un libro Bueno Sofi escribió un libro Que se llama Un kilómetro más Pero La cantidad de alucinaciones Variadas que sufren Estos corredores Quiero decir Este es el universo De estos corredores A mí me impresiona Ella había contado Que veía cuadros Sí En el piso Cuadros Cualquier cosa puede ver En el piso Vos me entendés Sí, sí, sí Es impresionante Quiero decir Así como hay gente Que entrena Durante décadas Para correr 100 metros Y es un delirio Hay gente que se dedica A esta clase de carreras Donde obviamente es un viaje Físico Mental Y también espiritual Muy diferente ¿Y se entrena también Lo mental? Sin lo mental Nadie termina una carrera Como esta Pero tenés una suerte De coach De asistencia No Yo preferiría No ver cuadros Te basás en la experiencia Bueno Si no querés ver cuadros Tenés que correr carreras Que no te priven del sueño Tienes que correr Una carrera Que las puedas terminar En 15 horas O 20 horas Es decir Una carrera De si sos un corredor De medio pelo O un corredor bueno Una carrera De 100 kilómetros Si te pasás De los 100 kilómetros Entrás en este mundo Que obviamente Es una opción Es algo que A la gente Esta gente La disfruta Los norteamericanos Obviamente Tienen parques nacionales Para tirar para arriba Y hacen de estas carreras Son carreras muy difíciles Cada corredor Tiene un mundo alrededor Y En esta carrera Que son 300 kilómetros En los últimos 80 kilómetros Vos tenés autorización Para llevar un pacer Es decir Una persona que corra con vos En realidad También es una buena forma De mantenerse motivado Un pasero Como los de la Eso es Perdón ¿Es lo mismo con la liebre? Eso no El pacer es En realidad En este caso sí Pero no significa lo mismo Porque en realidad Es exclusivamente para vos Si es un acompañante Un pacer en una carrera Es alguien que Promete terminar la carrera En un ritmo exacto Y una liebre Es alguien que lidera Durante una cantidad de kilómetros Al grupo que va adelante A veces son sinónimos En este caso es Una persona Que tiene que llevar un dorsal Que lo identifique No pueden ser dos Solo puede ser uno Y solo a partir De los últimos 80 kilómetros Puede meterse en la carrera Sobre todo por una cuestión De seguridad Y también Como dijo Marina Calabro De ayuda psicológica Porque básicamente Al final Lo único que tenés Es cabeza El cuerpo ya está El cuerpo ya se olvidó Olvídate El cuerpo ya fue Ya está Olvídate Ya pasás un estado Que también es lo que buscan Una cosa muy Tan fuerte Que trascendece El concepto del cuerpo O sea Son viajes En todo sentido Esta carrera Se vende a sí misma No como una competencia Sino como Una corrida Digamos En realidad Es endurance run En lugar de endurance race Mira Ah que no les gusta competir No es que no les gusta competir Hay premios Hay podios Hay gente que la gana Y hay gente que no la gana Pero En este tipo de carreras Hay un nivel de solidaridad Y de la idea De que el viaje Porque muchos no terminan Hay un porcentaje muy alto Que no la termina Todo lo que corran Ya es la experiencia Toda la carrera Ya es ganancia ¿Sí? Y hay algo muy importante Que los corredores de calle Los que corremos No sé Boston o Nueva York O lo que sea No conocemos Que es el tema De la obligación moral Y la solidaridad Si vos estás corriendo Una carrera de 300 kilómetros Y un corredor Adelante tuyo Se cae Vos tenés la obligación De quedarte con ese corredor Y saber si está bien Y si ese corredor está mal Vos no podés avanzar más Vos tenés que ayudarlo ¿Por qué? Porque tal vez Es la única persona Que pueda salvarlo Entonces El concepto de competencia No es igual Que el de la calle En muchas de estas carreras Vos ves que llegan Dos corredores juntos Y atraviesan la meta juntos Y se autoproclaman Que los dos ganaron Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque atravesaron Una cantidad de kilómetros Que cambió completamente El concepto En un maratón de calle Para que te lleguen dos juntos O si Llegan con el puñal en la boca Porque es otra experiencia Porque la seguridad es otra Porque el tiempo de carrera Es otro ¿Usted corrió alguna de estas? Yo corría 80 Algún día tal vez corra 100 Pero más no Por lo que le mencionaba Hace un rato Yo no me privaría Del sueño en una carrera No es lo mío A mí me gustan Los 42 de calle Que son muy estrictos Porque ahí la velocidad Tiene importancia Acá la velocidad No es tan importante Aunque son rápidos Porque trepar A cierta velocidad Después de 100 millas Hay que tener Aunque parezca despacio Es algo que la mayoría De los seres humanos No puede hacer A mí me gustan Los 42 de calle Que es asfalto Es decir Que se resiente Un poco más el cuerpo Para decirlo como Más bien cagón No Es completamente diferente Esto es como una carrera Mucha gente dice Ah corriste solamente 5 kilómetros Una carrera de 5 kilómetros Lo digo siempre Para mí es el infierno Yo no tengo más miedo A una carrera de 5 Que a un maratón ¿Por qué? Porque tenés que estar Con la respiración Al límite Y es una experiencia Completamente diferente Seguir avanzando Y corriendo Cuando sentís Que estás ahogado Es raro No es lo mío Hay gente que corre 100 metros 200 Yo me quedé En los 42 kilómetros De calle Que tiene sus aristas Tiene sus complejidades No hay carreras Más difíciles que otras ¿Cuál es la única diferencia? Si vos corres una carrera De 10 kilómetros Y la corres A conciencia Es muy difícil La única diferencia Es que en una carrera De 10 kilómetros Si vos te tirás a chanta Y vas más despacito De lo que corres Igual llegás En un maratón de calle Eso ya es mucho más difícil Y en una ultramaratón De 300 kilómetros Si no hay una preparación mínima Una fortaleza mental Y un estómago Para resistir Lo que significa comer Y hidratarse de esa manera No llegás ni en sueños Y ese es el desafío Que muchos enfrentan Seguramente en una hora Llegará Sofi Cantillo Seguirla es difícil incluso Porque hace dos días y medio Que estamos siguiéndola En los chats Les mandás mensajes Les puedes mandar audio Para que ella vea Videos para que ella vea Los puestos Le mandan videos de los hijos O sea Esa motivación extra Que también ayuda A la psicología del corredor Así que Ley Tajo Anótense Solamente 256 corredores Ya estamos Y te digo Te amortiza el viaje Porque estás cuatro días Bien Hoy estuvo así como Cholulo de Sofi Por mis amigos todos Santiago El amiguero García Sí Dos minutos después De las dos de la tarde Señores Momento en el que Los osos Se despiden Y dicen ¡Chau! Yo no supe no escribir El himno de nosotros Y dar un supe no ¡Golulo de masgriff! Más ja